Inspirado en el cuento de la niña Ana Patricia Maldonado, Una Muñeca por la Paz, quedó inaugurada esta exposición en el Museo de Arte Popular de Petare, con más de 40 piezas elaboradas por manos de artesanas de todo el país. Escuchemos. Es sorprendente las formas de expresión que han presentado las participantes, que de verdad nos sorprenden cada día más porque se especializan más, tienen más detalles. Y bueno, el Museo de Petare siempre ha sido muy cercano a la tradición de la elaboración de las muñecas de trapo porque, bueno, forman parte de nuestra vida, de nuestra infancia. Muchos llegamos a viejitos con las muñecas que teníamos de cuando éramos pequeños en la mano y, bueno, es una forma también de expresión artística. Estamos en esta bella muestra de la muñeca por la paz, convocando a eso, a la paz, a la paz del planeta. Y, bueno, las muñequeras, por supuesto, teníamos que estar presentes en esta convocatoria a la paz. Yo tengo una muñeca acá también en la sala, se llama Paz Sin Fronteras, es esta que está acá atrás. Los invitamos a ver la exposición, para mí es una experiencia única. Tenemos muchos años haciendo muñecas y recién este año se nos reconoce como patrimonio intangible, el saber hacerse ha reconocido y estamos muy felices por eso. Tenemos el orgullo de ser patrimonio dentro del mundo artesanal a la muñequería. La inspiración de los artesanos es la paz, una muestra del cariño y profesionalismo hacia esta exposición que interpreta las ideas de una niña que promueve y pide por la paz de Palestina. Es la información desde el Museo de Arte Popular de Petare y con ella retornamos el contacto con ustedes a los estudios. Adelante.